La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlaxcala en este periodo de fin de año invita a la población a pagar el servicio de agua anualmente para haberse beneficiado con un descuento de un mes, así como las personas de la tercera edad y discapacitados obtienen un descuento del 50%, señaló el director Juan Bárcenas González. Como pudiste observar, hoy 29 de diciembre y los siguientes días que restan del año, seguramente los primeros 15 días de enero del 2015, vamos a tener el servicio de estar cobrando a todos los usuarios que deseen pagar el año con una promoción en la que van a pagar solamente 11 meses por el servicio completo de los 12 meses, a las personas de la tercera edad también bajo ciertos requisitos que ya ellos conocen porque los hemos estado yendo a visitar durante los meses previos para corroborar que están cumpliendo los requisitos, que son los básicos. Esencialmente es que el dueño del contrato sea la persona que tiene más de 60 años, que no tenga más de un contrato, que su contrato sea un contrato de toma domiciliaria, es decir, de casa habitación. Este subsidio no aplica para negocios, aplica para personas, para familias y que no tenga deudos. Esos son básicamente los requisitos. Con ellos se les está otorgando un 50% de descuento a las personas de la tercera edad y a las personas discapacitadas. Bárcenas González apuntó que históricamente alrededor del 25% de los usuarios de la CAPAM pagan su servicio anual, el resto lo hace cada bimestre. El director dijo que en días pasados en Cabildo se aprobó no incrementar las cuotas por pago de servicio de agua potable y alcantarillado. El pago para el 2014 fue el mismo que se había autorizado para el año anterior y será el mismo aún más que el que será para el año 2015. Hace unas semanas fue aprobado en Cabildo el no incremento de las tarifas ya en dos años consecutivos. Es decir, ni siquiera el incremento de los salarios mínimos. Se han quedado en una tarifa desde el 2013, dos años. Es una de las cosas importantes. Juan Bárcenas informó que a lo largo del año se han firmado más de 500 convenios para solucionar multas y recargos a usuarios, principalmente con restauranteros, comerciantes del Centro Histórico, habitantes de las comunidades de La Loma y de San Impólito, Chimalpa. Durante todo el año hemos, en diferentes periodos, publicitado e invitado a, como tú dices, a usuarios que no tienen deudas tan importantes para la CAPAM, que sí son deudas importantes por el monto, que son familias, son negocios pequeños o negocios medianos, para que se acerquen. Con todos ellos hemos tratado de tener un arreglo. Aquí el objetivo fundamental de estos programas es que se acerque el usuario que tiene algún adeudo, algún problema con el suministro de agua potable y esto, y juntos podemos llegar a un acuerdo de solución. Ha habido diferentes modalidades, convenios de pago a dos, tres, seis meses, algunas quitas de multas y recargos, revisión de situaciones que por alguna razón los usuarios se alejaron de la CAPAM porque acabaron en alguna diferencia con la administración anterior y que nosotros les hemos dicho que aquí lo importante es que lleguemos a un acuerdo, un acuerdo que les beneficie a ellos de que tengan la certeza que contarán con el servicio y que también le dé lo justo, el pago justo a la CAPAM por ese servicio. Esta medida seguirá para el 2015, por lo que invitó a la población a acercarse para regular su situación. El programa de pago anual concluirá para el 15 de enero de 2015. Con información de Leónel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.